Quería, como es lógico, comenzar agradeciendo en primer lugar a las instituciones que albergan este evento académico, las instituciones que la han apoyado, que han sido la Facultad de Filosofía y la Facultad de Psicología. También quería agradecer al Departamento de Filosofía 4, que ha mediado para el reconocimiento de los créditos de libre configuración, que también es una de las cosas que resulta importante en definitiva para el éxito del Congreso. Y, como es lógico, sobre todo quería agradecer a las instituciones de estudiantes que han promovido, han organizado, han llevado el proceso de la organización y del diseño de este Congreso. Y lo que quería agradecerles, ante todo, es el compromiso con conseguir que esto siga siendo un lugar tranquilo, donde haya espacio para la discusión, para la reflexión, donde tengamos tiempo, donde tengamos todo el tiempo que queramos para discutir, en este sentido, que ayuden a garantizar que esto siga siendo un lugar tranquilo para la teoría, y que ayuden a garantizarlo, no por la vía de lograr una tranquilidad que sea la paz de los cementerios, poco por el estilo, sino precisamente a fuerza de ganar espacios con tiempo libre, espacios donde no nos falta tiempo para discutir, espacios donde puede entrar en ebullición todo tipo de discusiones ciudadanas y discusiones académicas. En ese sentido, creo que es imposible estar demasiado agradecido al tipo de trabajo que hacéis, como asociaciones de estudiantes. Ya digo, tanto en lo relativo al compromiso por garantizar que esto siga siendo un lugar tranquilo para ser más o menos independientado de los ritmos vertiginosos del mundo que nos ha tocado en suerte, como te digo, en paralelo con la organización de eventos académicos, con la organización de actividades como esta, en la medida en que, caramba, en el último año y medio, algunos de los eventos académicos más interesantes que ha habido, más importantes que ha habido, estoy pensando realmente en el congreso Pensar con Marx, en el congreso sobre la ilustración, en el congreso sobre el feminismo, este mismo, caramba, pues han sido conocimientos que han surgido a vuestro impulso, pero que han sido realmente muy útiles y que en ese sentido no se puede estar más agradecido. Claro, lo único que quería era agradeceros, no tanto, por haberme invitado, que por supuesto también, no sé si es un acierto o no, pero en cualquier caso sí que tengo muchos motivos de agradecimiento más allá de la invitación personal. Entonces, bueno, pues por no perder más tiempo en una cosa que ya todo el mundo sabe lo que pienso al respecto, pues entro cuando me invitasteis, claro, la idea en principio era que comentase de un modo crítico el libro, sobre la intervención de Juan Bautista Fuentes en el libro de la impostura freudiana, en la idea de que la mesa la compusiésemos, tanto el profesor Villa Cañas, como el profesor Juan Bautista Fuentes, como yo mismo, y que este fuese a ser el eje que, en cierta medida, el tema de la discusión. Sin embargo, bueno, muchos lo sabéis, un problema de salud grave, que afortunadamente se está recuperando, si no se me han informado razonablemente bien, pero, en todo caso, un problema de salud grave, han impedido estar ahora mismo, y, bueno, al final he pensado que, a pesar de eso, convenía que mantuviese como posición, ahora después tendremos tiempo para discutir con la tesis que plantea el profesor Villa Cañas, pero voy a mantener en principio esta presentación inicial, con una presentación crítica, con la propuesta que hace Juan Bautista. Creo que es importante por varios motivos. La primera es que creo que, de verdad, es una contribución muy valiosa, es una notable aportación, por decirlo así, a la rica corriente del pensamiento reaccionario español. Es decir, el pensamiento reaccionario español ha dado grandes figuras, no sé, a grandes figuras que están a nivel de demestre, y no estoy muy seguro de que haya dado figuras que estén a nivel de ruso, pero, en todo caso, es una rica tradición que nos caracteriza. Y creo que este libro, en concreto, es Juan Bautista. Es una notable aportación a esa tradición del pensamiento reaccionario. Creo, por otro lado, que se corresponde con cierto momento histórico, en el que cierta recuperación del comunitarismo está teniendo lugar en prácticamente todas las tradiciones filosóficas, incluso las que más intermeables podrían parecer a una cosa así. Y esto encierra peligros. Es decir, esto en una sociedad como la que habitamos, en la que vamos a una progresiva casi disolución de todos los vínculos sociales, una especie de disolución niivista, como lo dice el propio Juan Bautista, resulta muy tentador, digamos, apuntarse a los carros del comunitarismo. Pero creo que también encierra peligros gravísimos sobre los que tendríamos que alertar, y es una esa dirección en la que se plantea las posibilidades de una crítica que pudiese hacer a este planteamiento. Y, bueno, también me parece relevante desde el punto de vista de que es una de las posiciones que se defienden en la facultad, creo que es un libro que se está leyendo, que se está discutiendo, es una de las posiciones que, por decirlo así, toman parte de la facultad y respetar las que conviene posicionarse. Si no me equivoco, es uno de los ejes de debate de la vida teórica, de la vida científica de la facultad. En este sentido, pues bueno, además siendo compañero de la facultad, pues creo que no nos van a faltar ocasiones para, en el momento que lo consideremos oportuno, pues juntarnos a discutir, a la cafetería, a un acto público o lo que sea. En fin, para que no haya leído el libro, creo que debería comenzar con, en dos minutos por lo menos, haciendo una prevísima presentación de cuál es el, digamos, la columna vertebral del argumento que trata de defender y en qué medida, en qué medida, es decir, cuál es el reproche que hace al psicoanálisis, a Freud, y en general a la institución psicoanalítica. Y de lo que les acusa, claro, es de ser colaboradores necesarios, es decir, se trata de una institución que es colaboradora necesaria en este proceso de desarraigo, en este proceso de descomposición de todos los vínculos comunitarios, en este proceso, dice, de desmoronamiento, de desmoronamiento de todos los rastros de él, de desmoronamiento de la vida familiar y comunitaria. Es decir, en este proceso en el que estamos embarcados, en dirección a una especie de disolución y lista de toda posibilidad de vida comunitaria, el libro de la impulsura privada, desde luego localiza en Freud y en la institución psicoanalítica, una colaboración imprescindible, un polo de colaboración imprescindible. Claro, porque lo que plantea el libro es que, claro, a este desmoronamiento le corresponde una especie de oscilación ambivalente, unha oscilación ambivalente que tiene que ver, por un lado, con el anhelo último, con el deseo último, que nos sigue correspondiendo, en cierto modo, a todos, de restaurar esa vida familiar y comunitaria, pero, por otro lado, con cierta tendencia que se impone a desentendernos del esfuerzo moral que haría falta llevar a cabo para lograr recomponer esos lazos, lograr recomponer la comunidad. De tal forma que ahí está esta ambivalente, esta oscilación ambivalente que tiene que ver, ya digo, por un lado, con no podemos dejar de anhelar la reconstrucción de los lazos comunitarios y, por otro lado, nos vemos permanentemente tentados a desentendernos del esfuerzo moral que implica recomponerlo, o algo progresivo. En este sentido, es el malestar, el malestar al que se refiere a Freud, en el malestar de la cultura, Juan Bautista Fuentes no lo localiza como un malestar de la cultura en general. No es un malestar que corresponde a la cultura en general, es un malestar que corresponde a la cultura modernista. Es decir, es un malestar que corresponde a la cultura modernista en la medida en que, por un lado, proporciona una especie de apariencia de emancipación feliz, dice, o sea, una apariencia de emancipación feliz a la vida social y comunitaria, a la vida familiar y comunitaria, que la ofrece como sustituto de una causa muy profunda que reprime, y reprime con violencia, que es precisamente este anhelo de fondo este anhelo de fondo de restaurar los lazos, de restaurar los vínculos comunitarios, es decir, de lograr una vida virtuosa como genuina felicidad, de lograr la felicidad a través del desarrollo de la vida virtuosa en ser una comunidad también por el estilo moral. El principal reproche que hace a todo es el haber escindido por completo, el haber quebrado la relación entre virtud y felicidad. O sea, cuando lo que plantea Juan Bautista como postura hiper comunitarista es que en principio no hay tal falla, en principio no hay tal quiebra, en principio no hay por qué suponer una fisura entre virtud y felicidad. Claro, el asunto es, por ejemplo, la sociedad primitiva. En la sociedad primitiva, claro, si el planteamiento es, como el que defiende el profesor Juan Bautista, si el planteamiento es que todas las capacidades, todas las potencias humanas, incluso el propio cuerpo, queda en cierta medida conformado a la escala de la morfología social, de la morfología comunitaria, de la morfología familiar y comunitaria, es decir, si todas las potencias y capacidades del propio cuerpo quedan conformadas a esa escala, es decir, si la virtud es en cierto modo atención a las exigencias de la comunidad, aquí llamamos una vida virtuosa, una vida conforme a las reglas, una vida virtuosa, cualquier comunidad la llama a una vida conforme a las reglas que impone esa comunidad, a las reglas que caracterizan a esa sociedad, a las reglas que regulan esa sociedad. Y si llamamos felicidad, digamos, a la atención algo así como de los anhelos individuales de cada uno de los miembros de una comunidad, es decir, llamamos virtud al comportamiento acorde a las reglas que impone la comunidad, y felicidad a la atención a los anhelos individuales de cada uno de los miembros de esa comunidad. Pero claro, si resulta que los propios anhelos de los miembros individuales de esa comunidad han quedado conformados a la escala de la morfología comunitaria, es decir, si es la morfología comunitaria la que constituye, la que fragua, la que conforma los propios anhelos, es decir, si no tiene ni siquiera sentido hablar de tales anhelos, de tales deseos, de tal conformación del deseo, más que en el marco de una configuración comunitaria, más que en el marco de una configuración social, pues entonces se ha perdido la distancia, es decir, es que no tiene en principio por qué haber tal distancia, no tiene por qué haber tal distancia entre virtud y felicidad. Virtud sería, claro, que es decir, atender a las exigencias de regulación de la vida comunitaria, exigencia de regulación que al mismo tiempo habrían sido las constitutivas de los propios anhelos individuales, de tal forma que atender a los anhelos individuales no es más que atender a las exigencias normativas que impone la propia comunidad. Entonces, claro, es un intento kantiano, es un intento kantiano, pero claro, en principio, en principio no hay por qué suponer en cualquier sociedad posible ese malestar al que se apunta, no hay por qué suponer en cualquier sociedad posible. Es posible pensar, es posible pensar, al menos pensar, claro, la sociedad perfecta, la sociedad perfecta, allí donde virtud y felicidad se inciden, la sociedad perfecta, es decir, la dicha comunitaria plena, íntegra y definitiva, es decir, es posible pensar la dicha comunitaria plena, la felicidad comunitaria plena, íntegra y definitiva, allí donde ya no haya ni siquiera distancia entre virtud y felicidad. Claro, o sea, plantea que ahora mismo no haya condiciones para recomponer una sociedad tan perfecta, una sociedad tan dichosa, una comunidad tan dichosa, tan plena, tan íntegra y tan definitiva, ya no hay condiciones para recomponerla, pero no se nos olvide que la opción, que la acción orientada a restaurar una y otra vez, es decir, que lo que nos debe servir de guía es la acción orientada a restaurar una y otra vez lo más posible, pero ya solo posible, esa vida comunitaria, en ese sentido, es decir, la posibilidad de lograr la verdadera felicidad como ejercicio de la virtud, es decir, como ejercicio de la atención, como mera atención a las exigencias comunitarias. Yo creo que se entiende más o menos, o sea, en tres palabras, espero haber hecho más o menos justicia al tipo de planteamiento, a pesar de la extrema brevedad, al menos al lido mínimo respecto al que sí querría plantear, bueno, ¿qué diría Freud al respecto? Es decir, ¿qué contestaría Freud en planteamiento a una crítica de ese tipo? O sea, yo creo que inequívocamente, Freud lo que plantearía es que una dicha tan plena, absoluta, íntegra y definitiva, una sociedad tan perfecta, que desde luego, sí, es verdad, está lejos de ser posible, pero está mucho más lejos todavía de ser deseable. Que vamos a ver el peligro, digamos, que encierra esto, porque en definitiva, vamos a ver, o sea, para empezar es que no es posible, pero es que ni siquiera es deseable. Y en primer lugar, no es posible por una cuestión más o menos elementaria, es decir, porque la cultura, sin duda alguna, la cultura abre un margen para la conformación del deseo. Que duda cabe que la propia constitución, la propia constitución de los anhelos, de los deseos, es algo que queda constituido dentro de cierto margen de acción, digamos, por la red normativa en la que tiene ser. Pero esto se hace con cierto margen, es decir, que la capacidad de conformar los deseos, la capacidad por parte de las redes normativas, de conformar los deseos, los anhelos, es decir, es una capacidad limitada, es decir, que no puede dejar de suponerse una especie, si queremos llamarlo así, de sustrato originario, de sustrato originario respecto al que las normas se impongan, si se impongan como restricción. Es decir, un sustrato originario respecto al que las normas no se impongan como constitución primordial, originaria y de cero, sino que se impongan sobre ese sustrato, en cierto modo como restricción, es decir, que esto no implica emitir ninguna especie de supuesto mítico en función del cual, en ausencia de normas estrictas, pues todos seríamos unas bestias sanguinarias, unos monstruos sedientos de sangre dispuestos a devorar, es decir, no implica tanto suponer eso como... no implica tanto asumir este supuesto mítico como aceptar un hecho elemental, y es que las normas y restricciones restringen algo. Es decir, las normas y restricciones restringen algo. Es decir, que se imponen necesariamente respecto a algo que en cierta medida le podría resultar tentador violarlo. Es que si no, no tiene ni siquiera sentido la ley, claro, lo que plantea Freud dentro de Milagú es que, bueno, es que la ley no prohíbe sino aquello que los hombres serían capaces de realizar bajo el impulso de alguno de su expulsión. Es decir, claro, es que si no sería completamente gratuito, sería completamente absurdo, sería... Es decir, ¿qué pueden significar las tablas de la ley? Es decir, ¿qué pueden significar las tablas de la ley? ¿Qué pueden significar el decálogo que incluye un no matarás, un no robarás, un no colizarás a alguien que es ajeno? Es decir, todo esto sería completamente ocioso, superfluo, gratuito, si no fuese, claro, o sea, porque se está imponiendo, inevitablemente, respecto a algún elemento que en cierto sentido tiene que ser interior a la introducción de las propias normas, en algún sentido, y en algún sentido le pudiese resultar tentado o violado. ¿No? Es decir, es que si no es absurda la ira y la ley, o sea, es decir, que si nos imaginamos, por ejemplo, un sistema de distribución de la renta, un sistema de distribución de la riqueza dentro de una comunidad tan perfecto, tan maravilloso, tan cerrado, tan dichoso, es decir, en el que todos y cada uno de sus miembros individualmente, todos y cada uno de sus miembros, es decir, produce una dicha tan absoluta y tan perfecta en todos y cada uno de sus miembros individualmente, que a nadie se le tuviese ni siquiera ocurrir la posibilidad de codiciar los bienes ajenos, es decir, si todo quedase efectivamente refundido, refundido a la escala de la morfología comunitaria, es decir, si todo quedase refundido a la escala de esta conformación comunitaria, es decir, si las normas y las reglas que constituían el contenido de la virtud fuesen ya automáticamente la garantía de la libertad, es decir, si hubiese la posibilidad efectivamente de que no hubiese esa fisura, de que no hubiese esa distinción, esa distancia entre virtud y felicidad, pues entonces, claro, sería absurdo prescribir obediencia a las normas, es decir, sería absurdo prescribir esa obediencia a las normas, es decir, las normas, sería sencillamente superfluo y gratuito enunciar normas, ¿no? Es decir, de tal forma que el hecho mismo, la existencia misma de normas, presupone, la existencia misma de que existan normas en definitiva, presupone, sí, o sea, dar por buena la existencia de cierta distancia inevitable, cierta distancia inevitable en cualquier red normativa entre virtud y felicidad. Y en este sentido se introduce la dificultad, la dificultad del respeto a la norma, en fin, y todo a lo que se señala en el malestar de la cultura con el término malestar. Ahora bien, una vez nos encontramos siempre, en cualquier cultura, con un entramado de restricciones y renuncias, que sí son restricciones y renuncias, es decir, que sí son restricciones y renuncias de algo, claro, inevitablemente hay que imponer la pregunta de ¿cuáles de esas restricciones? Son restricciones razonables y asumibles, ¿y cuáles de esas restricciones? Pues son más bien restricciones arbitrarias y archivas. Es decir, es que es una pregunta que se impone, es decir, que la ilustración impone indefectiblemente, es decir, que no cabe dejar de preguntar ante cualquier sistema normativo que se imponga como restricción y renuncia, no cabe dejar de preguntar, bueno, ¿y de estas restricciones que se imponen? Es decir, ¿estas renuncias que se imponen? Pues de estas renuncias, ¿cuáles son razonables, cuáles son asumibles, y cuáles son más bien abusivas, y cuáles son más bien arbitrarias? Porque claro, o sea, los que desde luego tenemos un carácter un poco preventivo-reactivo, como nos acusan, ¿no? O sea, es decir, como nos acusan el entendido, es decir, esta posición preventiva-reactiva, que siempre tiene una cierta tendencia a desasirse de algunos elementos comunitarios y tal, bueno, sí, sí, es que los que sí que nos identificamos con este carácter defensivo-preventivo-reactivo o algo por el estilo, claro, no podemos evitar preguntarnos que, bueno, o sospechar que hay alguna diferencia entre los mandatos del no matarás y el no robarás, y el mandato de no cometerás actos impuros, o no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es que no son el mismo tipo de mandato. Es decir, no son el mismo tipo de mandato. El no matarás, que no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Por decirlo así, la incondicionalidad del mandato no puede estar colocada al mismo nivel, de tal forma que inevitablemente sospechamos que en eso de los mandatos de cualquier comunidad, en los mandatos de cualquier comunidad, inevitablemente siempre vamos a encontrar mezcladas ciertas restricciones razonables, ciertas restricciones que cualquiera asumiríamos como propias, como razonables, que cualquiera validaríamos sin ninguna necesidad de, digamos, de ecuación ni nada que se le pareciera, y otras, pues que no nos parecen tan razonables, que más bien nos parecen tener que ver con ocurrencias ancestrales más o menos caprichosas de los antepasados que han cristalizado como normas de una determinada comunidad. Y ahora bien, claro, o sea, si sospechamos que en eso de cualquier redormativa hay siempre implicada una mezcla de elementos razonables y elementos más o menos caprichosos y arbitrarios y generalmente abusivos, inmediatamente lo que se nos impone preguntarnos, bueno, ¿y qué criterio utilizamos para distinguir una de las otras? En función de qué criterio distinguimos. Es decir, ¿qué criterio nos permite, nos permite, digamos, desechar algunas como arbitrarias y asumir algunas como incondicionadas, como categóricas, como absolutas, como propias? Es decir, ¿a qué criterio recurrimos para distinguir unas de otras? Una vez sospechamos que no todas son igual de razonables, ¿qué criterio utilizamos? Bueno, claro, o sea, aquí la propuesta de Freud, yo creo que como hiperilustrado, como hiperilustrado que es, la propuesta de Freud es basar toda posibilidad de criba, toda posibilidad de criba, apoyarla en la razón, apoyarla en la razón, apoyarla en el lenguaje, apoyarla en la conciencia, y que esto es un buen negocio tanto desde el punto de vista de la libertad como desde el punto de vista de la felicidad como desde el punto de vista de la salud. Es decir, que esto de apoyar la criba, esto de apoyar la criba en unas cosas y otras, en la razón, es el mejor negocio que podemos hacer tanto desde el punto de vista de la felicidad como de la salud y, por supuesto, de la libertad. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que la razón, ante todo, lo que hace es prohibir muy poca cosa. Y yo creo que el planteamiento de Freud pasa por decir que la razón es muy poco restrictiva. La razón prohíbe muy pocas cosas. Cuando aquí en Moisés y la religión monoteísta comienzan a analizar la consistencia de la ética, plantea que sólo una parte de los preceptos de la ética, sólo una parte, dice, sólo una parte de sus preceptos se justifican racionalmente. ¿Y qué significa que se justifican racionalmente? Es decir, claro, sólo una parte se justifica racionalmente por la necesidad de limitar los derechos de la comunidad frente a los del individuo. Los del individuo frente a los de la comunidad y los de los individuos entre sí. Todo lo demás, todo lo demás, todas las demás restricciones las considera que caen más bien del lado, pues esto, de lo míticamente constituido, de la religión, de la obediencia al padre, de no sé qué. Es decir, claro, lo que considera la criba, la criba de la razón es una criba, por decirlo así, que restringe muy poco. Es una criba realmente muy permisiva. La que se introduce. Aquí lo que se pone a hablar, en realidad, es de dos órdenes de motivación distintos. Dos órdenes de motivación distintos. Uno de carácter racional y otro, y otro de carácter cultural, religioso, mítico, basado en la autoridad del padre interiorizado, cristalizado, y tal. Es decir, claro, que localiza dos órdenes de determinación. Lo que pasa es dos órdenes de motivación distintos. Dos motivaciones distintas. Y una de ellas es extremadamente permisiva. El asunto es que la criba de la razón deja pasar absolutamente, no absolutamente todo, pero deja pasar mucho. Es extremadamente permisiva. Es decir, hasta tal punto que cuando se pone a pensar incluso el caso del incesto, pues ni siquiera tiene tan claro que el incesto no pasase la criba de la razón. ¿Por qué no tiene tan claro que el incesto pasase la criba de la razón, de la exclusión por principios racionales? Bueno, pues porque no le parece tan fácil justificarlo ni en términos de atentado a los derechos de la comunidad, ni atentado a los derechos del individuo por la comunidad, ni atentado a los derechos de los individuos entre sí. Es decir, en la medida en que no cabe justificarlo exactamente en términos de atentado a los derechos ni de la comunidad ni de los individuos, pues ni siquiera el caso del incesto se pone. ¿Y por qué habría de ser, con respecto a un crimen tan particularmente grave el cometer incesto con la hija o la hermana un acto tanto más condenable que cualquier otra relación sexual? Y lo que se van a explicar es que en términos estrictamente racionales incluso el incesto es probable que pasase que pasase la criba. Claro, en este sentido cuando propone Freud la dictadura de la razón y cuando propone ante todo depositar todas las esperanzas en la dictadura de la razón claro, las no lecciones sobre su banalismo cuando propone que nuestra mejor esperanza es que el intelecto el espíritu sentido la razón logra algún día la dictadura sobre la vida psíquica del hombre es una dictadura que propone precisamente porque la esencia misma de la razón dice garantiza que nunca dejará de otorgar su debido puesto a los impulsos afectivos del hombre y a lo que por ellos es determinado es decir claro ¿en qué medida propone una dictadura de la razón? hombre propongamos propongamos la dictadura del soberano más permisivo que nos permita sin embargo convivir es decir que garantice la compatibilidad que garantice la compatibilidad del juego libidinal individual de cada uno que en eso consiste en definitiva la búsqueda de la propia felicidad y eso solo lo garantiza la razón solo la razón en la medida en que prohíbe muy poco no prohíbe prácticamente nada es lo único que garantiza espacio suficiente para el juego para la economía libidinal individual que es la vía por la que se busca la felicidad ¿por qué? es que la razón precisamente lo que no va a excluir nunca es el espacio que corresponde a los impulsos afectivos del hombre en ese sentido claro lo que lo que Freud considera claro es que la felicidad la felicidad es considerada o sea considerada en el sentido limitado es decir en el sentido cuya realización parece posible para nosotros la felicidad es meramente un problema de economía libidinal de cada individuo dice ninguna regla estoy leyendo malestar en la cultura dice ninguna regla al respecto vale para todos dice en el asunto de la búsqueda de la felicidad lo que hay que tener muy claro a la hora de establecer restricciones razonables a la hora de establecer un criterio por el que quedarnos con las restricciones razonables y excluir las abusivas lo primero que hay que tener en cuenta es que en el principio este de la búsqueda de la propia felicidad ninguna regla vale para todos cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz es decir esta es la regla fundamental la regla fundamental de la propuesta de la propuesta ética y moral es decir que cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz es decir claro esto es idéntico en su literalidad pero en su literalidad al principio como anuncia la libertad Kant es decir el principio de libertad de libertad en sentido jurídico es que es literal literal en un denunciado claro como nadie me puede obligar a ser feliz a su modo tal como él se imagina el bienestar de otros hombres sino que es lícito a cada uno buscar la felicidad por el camino que mejor le parezca es decir que tampoco es casualidad que ha regrado en seguido Kant se ponga a hablar aquí del padre del padre y del gobierno paternalista y del gobierno que consiste en que el gobierno le diga a cada uno cómo debe ser feliz y cómo no debe ser feliz y empiece y eso lo considera el mayor de los despotismos posibles es decir el mayor de los despotismos posibles que es exactamente lo mismo lo mismo que Freud reprocha la religión exactamente lo mismo que Freud reprocha la religión cuando dice la religión viene a perturbar ese libre juego de elección y adaptación al imponer a todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y eliminar el sufrimiento ¿qué es lo que representa la religión? pues lo mismo a la cristalización en términos sociales de la autoridad del padre pues exactamente lo mismo que Kant reprocha a la autoridad del padre este intento de marcar a todos por igual un camino único para buscar la propia felicidad pero digo que esto es idéntico en su literalidad con esto no estoy diciendo desde luego que Freud y Kant sean lo mismo no estoy diciendo que sean idénticos ni muchísimo menos porque hay una diferencia en la historia del vídeo no dramáticamente mal no dramáticamente mal se puede ser un poco permisivo también claro porque sí que es verdad que Freud realiza una serie de descubrimientos que interpelan de un modo muy directo que interpelan de un modo muy directo al proyecto de teoría práctica de Kant al proyecto de la moral kantiana y le interpelan de un modo muy directo porque sencillamente localiza todo un reino de la economía que ejerce su poder por decirlo así usurpando la voz de la autonomía moral es decir ejerce su poder usurpando esa voz es decir aquí se produce un cierto imprevisto un cierto imprevisto yo creo que que no sé hasta qué punto estaba tenido en cuenta digamos en el planteamiento en el planteamiento del propio Kant que vamos a ver o sea no sé hasta qué punto el planteamiento del propio Kant no supone o no exige que la voz de la moral se oiga pues eso de un modo claro y distinto imposible de ahogar para cualquier hombre común que haga temblar incluso al criminal más audaz y que no se confunda con ninguna otra cosa que hable de un modo cristalino indisternido o sea que es inconfundible verdaderamente que te imponga admiración y respeto claro pero qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre si con la misma voz con la misma con la misma autoridad y que con la misma autoridad de la autonomía hablan al mismo tiempo por un lado la razón y por otro lado la autoridad paterna más o menos integrizada más o menos cristalizada como un superior claro qué ocurre si te encuentras con que las dos hablan con la misma nitidez con la misma transparencia con la misma solemnidad y sin embargo no es cierto que las dos merezcan colmar el alma con la misma admiración y respeto ¿con qué problema te encuentras? claro el asunto es que en la infancia en la infancia para Freud cuando eres biológicamente un menor de edad pues bueno todo se impone cualquier regla se impone a través de reglas externas es decir las reglas se imponen precisamente como autoridad externa como reglas externas de tal forma que la angustia la angustia se genera generalmente como angustia a ser descubierto angustia que amenaza con la retirada del amor es decir la retirada del amor del padre o el castigo del padre o no sé qué pero en todo caso en todo caso como autoridad externa como autoridad externa y en esa medida la angustia se produce siempre como temor a ser descubierto a ser descubierto por otra a ser descubierto por quién pues por la autoridad claro el problema de la edad adulta cambia por completo porque porque esa misma esas mismas reglas las reglas del padre las reglas de la comunidad las reglas de las autoridades externas sencillamente lo que cristalizan en el interior cristalizan en el interior y cristalizan como superior y ordenan ordenan también de un modo muy solemne ordenan también sin prometer nada y sin amenazar con nada es decir ordenan como ordenan la ley moral es decir imponen obediencia como le impone el imperativo categórico ahora bien no son el imperativo categórico es decir no son el imperativo categórico ¿cómo iban a serlo? es decir que hablen con la misma voz no significa no significa que podamos dar por buena la identificación así sin más creo que precisamente el problema es que lo que está intentando es buscar algún criterio dado que no es ni la nitidez de la voz ni la claridad ni la dificultad para ahogarla ni si prometen con algo externo no o sea prometen con alguna recompensa o amenazan con algún castigo no, no es que esas no son las diferencias vamos a ver cómo buscamos algún principio que nos permita diferenciarla pero eso no permite bueno esto lo discutimos lo discutimos ahora creo sin más identificar imperativo categórico con superyo ni mucho menos es decir eso es sencillamente lo que permite es localizar un problema y un problema muy grave desde el punto de vista del psiquismo porque claro con lo que encuentras con que el superyo en la medida es pura cristalización pura cristalización de estas normas que en la infancia eran externas y pura cristalización interna que se imponen que se imponen como autoridad pero como autoridad que en cierto modo ejerce su mismo claro a esto no no se reduce la severidad con la que se imponen es decir no se imponen con menos severidad todo lo contrario en cuanto localizan en cuanto localizan cualquier desobediencia no tienen ningún reparo en torturar en torturar al sujeto la diferencia no es que por el hecho de ser interiores por el hecho de ser interiores ahora se haya reducido la presión ahora actúen con menos severidad no 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 es que la diferencia es que ahora vas a ser descubierto siempre y la diferencia no es que es que por ser interior por ser interior precisamente vas a ser descubierto todo el rato es que ya no va a haber tregua para el sujeto es que ya no te puedes esconder es que ya la angustia de ser descubierto es que ya vamos o sea es que no tienes escapatoria te van a pillar siempre porque eres tú mismo el que está vigilante claro pero es que no te permite descansar ni en sueños no te permite descansar ni en sueños porque está vigilante pero claro eh eh los sueños de angustia los sueños de angustia los interpreta Freud así es decir como un sueño de angustia cuando estás soñando que realizas algo cuando estás soñando que realizas algo incompatible con la red de normas en la que en la que ha cristalizado tu super yo eh es decir el sueño lejos de dejarte descansar lejos de garantizarte un descanso lo que te proporciona es una inquietud y una angustia una inquietud y una angustia excepto de es decir de tal forma claro que lejos de haberse reducido la severidad lejos de haberse reducido la severidad con lo que te encuentras es con todo lo contrario con que ahora bastan los pensamientos impuros para generar castigo ahora ya ni siquiera ni siquiera se contenta con la renuncia ni siquiera el super yo ya ni siquiera se contenta con la renuncia ni siquiera se contenta con que no realices los actos que eran incompatibles con la ley ni siquiera se contenta con que no los realices exige que ni siquiera los desees te impone el castigo te tortura te martiriza con tan solo que lo desees con tan solo que lo desees y aquí si tengo un minuto si que querría localizar bueno no no vale vale si querría localizar una diferencia una diferencia muy importante respecto a cuáles son las exigencias de la razón porque porque según como se ha definido lo que son principios racionales y exigencias racionales a la razón desde luego no le puede escandalizar nunca ningún deseo es decir a la razón no le puede escandalizar ningún deseo a la razón le podría escandalizar en todo caso el cumplimiento de un deseo sencillamente porque si la restricción debe justificarse en nombre de los derechos que invaden los derechos contra los que atentan si la restricción si hay que buscar la justificación a la restricción y la piedra de toque va a ser los derechos contra los que atentan pues desde luego no habrá nada que objetar a cualquier deseo que acepte ser satisfecho sin generar efectos reales a cualquier deseo que acepte ser satisfecho en la pura imaginación cualquier deseo que acepte ser satisfecho acepte ser satisfecho en los sueños porque claro la compatibilidad de unos deseos con otros en el terreno de la imaginación la compatibilidad de unos con otros en el terreno del sueño es infinita es decir la compatibilidad no hay un problema de compatibilidad no hay un problema de compatibilidad en los sueños es decir esta medida puede que la razón te permita incluso estar satisfecho contigo mismo con tal de que renuncies a realizar cosas a las que te autorices a dar satisfacción en los sueños en ese sentido creo que no hay mejor resumen que el que hace el propio Freud cuando pregunta pero bueno claro es que ¿qué otra cosa hace el psicoanálisis sino confirmar la vieja máxima de Platón de que los buenos son aquellos que se contentan con soñar lo que los malos efectúan realmente? es decir claro la máxima de Platón de que ¿a qué llamamos buenos? ¿quiénes son los buenos? los que se contentan con soñar lo que los malos hacen lo que los malos efectúan realmente claro en este sentido y en la medida en que el asunto del logro de la felicidad no es nunca independiente de la presión que se acerta sobre el sujeto creo que no voy a tener tiempo para poner el chumbrador porque quiero comentar otra cosa no es independiente de la presión que se acerta sobre el sujeto en este sentido la razón es en cierta medida ya digo si la felicidad no es independiente de la presión que se acerta de la presión restrictiva que se acerta sobre el sujeto Si eso no es un asunto que le resulte indiferente a la felicidad, pues resultará obvio que lo más cerca que podemos llegar a estar a aspirar la felicidad tendrá que ver con lo que antes llamaba Freud dictadura de la razón, que es decir, la apertura del principio más permisivo que cabe en la final. Ahora bien, claro, contra el planteamiento de fuentes, esto es con lo que quería terminar. Tengo tres minutos. Claro, contra el planteamiento de fuentes lo que estamos defendiendo es un proyecto moral y político que se va a hacer en el principio hiperindulgente, en el más indulgente y en el más permisivo de todos, al que hemos llamado razón. Y esto, claro, desde luego abre un amplio margen a la libertad individual, precisamente lo que consiste es en abrir un amplio margen a la libertad individual, libertad entendida como derecho a buscar cada uno la felicidad por el camino que mejor le parezca, como decían el malestar en la cultura. Abre un amplio margen a la libertad individual. Ahora bien, ahora bien, la libertad individual no implica, y es aquí donde discrepamos de modo radical con fanbotización de... Es que, claro, el principio de libertad individual no implica la disolución nihilista de todo el tejido comunitario. No implica la disolución nihilista del tejido comunitario. La libertad individual implica solo libertad individual. Es decir, no está dicho que cuando se deja a los hombres y las mujeres en libertad, por lo que les desea, por destruir situaciones comunitarios, por disolver toda posibilidad de vida en comunidad. Eso no está dicho. De hecho, creo que cabe más o menos, no sé, en función de cómo nos hemos comportado más o menos los humanos, cuando se nos ha dejado verdaderamente en paz y en libertad, cabe más o menos ser optimistas al respecto. Que cuando se deja a los humanos en paz y en libertad no les da por destruir minuciosamente todo el tejido comunitario. Más bien al contrario, ¿verdad? Por buscar la felicidad por una vía razonablemente comunitaria, en ocasiones incluso bastante gregaria. Es verdad que lo que defendemos, en cierta medida, podría parecer que se basa en un supuesto optimismo o en un supuesto optimismo antropológico o algo por el estilo. No es de todo verdad, porque claro, en función de los principios que estamos aquí poniendo en juego, lo que decimos es que si a la humanidad sí le diese por empeñarse en la disolución ni ilícita edad, no tendríamos alternativas, no habría nada que hacer porque cualquier alternativa es peor. Cualquier alternativa implica imponer un principio de tutela, de decirle a cada uno cómo debe buscar su felicidad, y eso es todavía peor. Pero que, en fin, que sí cabe ser razonablemente optimista respecto a si cuando se nos deja en paz y en libertad nos dedicamos a destruir todos los entramados comunitarios o no. Y es aquí donde el planteamiento de Juan Bautista creo que se basa en un profundo pesimismo que a su vez remite sencillamente a un fatal error de diagnóstico. Es decir, que remite sencillamente a una falsedad histórica, a una falsedad histórica que se pone manifiesto en la análisis que hace del mercado. Claro, cuando define el mercado, ni más ni menos, y el proyecto nihilista totalitario, el totalitarismo nihilista que caracteriza al mercado, define, claro, como el mercado, en efecto, dejando al albur de su libre e inercial dinámica de autorreproducción abstracta, tiende por sí mismo a disolver la totalidad del cuerpo social comunitario en sus propios términos abstractos. O sea, tiende a totalizar mercantilmente la sociedad disolviéndola, resultando así ser por sí mismo un indudable agente de totalización aniquiladora de la vida personal y social. Esta vez, y esta vez lo plantea la diferencia del totalitarismo socialista y del totalitarismo nihilista activo de la socialdemocracia, que dice, no, 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 es que el socialismo, el totalitarismo socialista y el totalitarismo nihilista de la socialdemocracia han intervenido coactivamente, han intervenido positivamente, han intervenido activamente en la disolución de los entramados comunitarios. El mercado no lo necesita, no lo necesita, la libertad individual no necesita intervenir coactivamente, intervenir activamente en la disolución de los entramados comunitarios. Dice, esta vez se trata de un totalitarismo nihilista pasivo y no activo. El mercado queda diagnosticado como un totalitarismo nihilista pasivo y no activo. O si se quiere tibio, puesto que precisamente busca prescindir de la acción del Estado, dejando el curso de las cosas al albur de la sola dinámica del mercado. Bueno, esto es, que no me extraño, que si cree que esto es verdad, que si cree que el proyecto de una sociedad de mercado se ha impuesto sencillamente a fuerza de espontaneidad, de dejar a la libertad individual proceder en su disolución progresiva de los lazos comunitarios que se ha dejado, pues que es que es un error histórico, que recuperemos a Polanyi, recuperemos a Naomi Klein, recuperemos a todos estos pensadores que precisamente han demostrado que el proyecto de una sociedad de mercado solo se ha podido imponer a sangre y fuego. Le doy una gargita solo desde Naomi Klein. Claro, o sea, que es decir, ¿en qué consiste la presión de Naomi Klein? Precisamente en demostrar caso por caso, pero sin dejar rastro de duda. Claro que había, es decir, claro que el planteamiento este, en definitiva, consiste en compartir el núcleo fundamental de la ideología del liberalismo, ¿no? Ni más ni menos, es decir, pretende la defensa del catolicismo como proyecto político universal y universal en tanto católico tal, pero en realidad, en realidad, lo que está dando por bueno es la ideología y la concepción de la naturaleza humana del liberalismo económico. Es que sencillamente ese supuesto es falso. Es decir, que claro que Milton Friedman en la escuela de Chicago dice había constituido todo un movimiento a partir de la identificación entre capitalismo y libertad. Es decir, deja libertad y verás cómo se te disuelven y listamente cualquier entramado social, comunitario, antropológico, y dice, claro, había construido todo un movimiento a partir de la identificación entre capitalismo y libertad, pero las personas libres no parecían querer votar a los políticos que seguían su consejo. Peor aún, sólo los gobiernos dictatoriales en los que la libertad brillaba por su ausencia se mostraban dispuestos a poner en práctica la doctrina del libre mercado. Es decir, es que eso nunca se ha impuesto a fuerza de libertad individual. Es decir, es que este mercado, esta disolución nihilista tibia, pasiva, es que siempre, necesariamente, se ha impuesto por la fuerza. Es decir, sólo por esa vía, sólo por la vía de la coacción, de la intervención violenta, activa. Termino ya, termino ya. No te hable ni que pongas tres minutos, que es lo que haces. Termino en 30 minutos. Eso sólo se ha logrado por la vía de la intervención activa, violenta, y que en ausencia de esa intervención activa, violenta, sí. Se ha producido un desarrollo técnico abstracto a una escala ininterrumpidamente creciente en la que se produce por el objetivo de la producción, todo lo que queramos. Pero claro, eso no es una cosa que se ha aceptado la libertad humana. Es decir, eso es una cosa que se ha aceptado el capitalismo. Y el capitalismo nunca se ha logrado imponer a fuerza de libertad. Se ha impuesto a sangre y fuego. En este sentido, creo que es verdad que puede que basemos nuestra postura en un cierto optimismo, pero creo que tenemos derecho a ser optimistas. Es decir, claro, o sea... Claro que eso le corresponde a un desarrollo técnico abstracto a una escala ininterrumpidamente creciente en una espiral inagotable y no sé qué, y tal y cual, y qué sé yo. Pero este desarrollo técnico abstracto imparable a una escala ininterrumpidamente creciente de la técnica no es un producto de la libertad humana. Es decir, dice Chesterton, lo cito como otro autor de referencia para el propio Juan Bautista, hablando de la técnica, dice que, bueno, sacrificaríamos, dice que sin duda sacrificaríamos todos nuestros cables, ruedas, sistemas, especializaciones, ciencia física y frenéticas finanzas por media hora de felicidad como la que hemos encontrado a menudo con camaradas en una taberna cualquiera. No digo que el sacrificio sea necesario, va, porque ya vamos a renunciar a la técnica. Si el sacrificio no es necesario, solo digo que sería fácil. Aplausos No solamente por su conferencia, sino por su mesura temporal, porque en realidad es que se ha pasado 5 minutos, pero no es que no va a dar. Estupendo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso, son las 6 y 10 según se veloz, así que si os parece bien, 15 minutos para que sean 20 y 15 minutos, ¿vale? Así que, luego, 8 horas. Así que, a las 6 y 20, 25, el turno.